Muy bien, y todo el grupo va a entregar la Copa Municipalidad de Hernando al campeón de la tercera Olimpíada para Adultos con 43 puntos Recreativo Viejo Tana Los campeones de la Olimpíada de Adultos Estefanía Sánchez Iván Arias Belén Steiner Vanina Muñoz Daniela Giraudo Marcelo Rossi Darío Gastávodo Ricardo Ferrero Paul Trueta Alejandro Gastaldi Flavio Ribarola Mauricio Brignone Germán Parra Gustavo Narogre Y el artífice de este equipo Federico Parci Recreativo Viejo Tana El campeón de la tercera edición de la Olimpíada de Adultos recibiendo la Copa Challenger Municipalidad de Hernando Flavio Tana Junta Comunicada de Adultos Estrencitos ¡Feliz de la Tana! ¡Esto es un campeón de la Tana A Fernando, vigésima octava edición de la Olimpíada Interpiletera, año 2018, con 105 puntos, campeón, recreativo, íntima, Centro Recreativo Íntima, los campeones, Carolina Olmedo, Ailín Ferrero, Fabrina Seña, Sofía Lenarduzzi, Jorgelina Olmedo, Lara Marengo, Eugenio Esbodeo, Facundo Sandrone, Pablo Villegas, Mariano Zenobis, Ian Culazo, Mariano Piloto, Maximiliano Gómez, Guisermo Picotto, Mauricio Ferreira y Gaspar Peretti, Recreativo Íntima, campeón, de la vigésima octava Olimpíada Interpiletera, Copa Challenger, Municipalidad de Rando. Más Josefina también que integró este equipo el año pasado, José, nuestra embajadora de la Fiesta Nacional del Barriere, Los Papelitos, Carnavalazo, el Recreativo Íntima, campeón 2018. El Pechejo del Campeón.